Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitiendo... ...de la Armada Nacional Bolivariana. En mi casa no hay una vaina más criolla, que ven una vaca vieja cuando en el barro se atolla. Hoy no se hay por derecho, hoy no hace Mayra la criolla. Y escuchó un contrapuntado entre Argenis y Montoya. ¡Arma chila! Bienvenido, Presidente Maduro. Señora esposa de Pinaquillo, cojue de la señora Silvia Flores, diputada. Bienvenida. No hay una vaina más criolla, que le dieron caballo, pero le pelearon un perro negro, criolla con un perro vallo. Aguilera Ponta, manejándote la vuelta. El mando militar que se encuentra ahí en este momento para iniciar esta actividad, conjuntamente en la entrada principal del conjunto monumental Panteón Nacional de Mausoleo para el Libertador en la avenida Panteón. Saluda al alto mando militar, siendo recibido por el General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Pueblo Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayores Generales y Almirantes, pertenecientes al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, entonces saluda a un grupo de música venezolana, música criolla que le hace espera justamente en la entrada del Panteón Nacional. Actividad, entonces, que está iniciando y estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión la llegada del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte de la interpretación a esta obra acá en el Panteón. ¡Apa! 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 ¡Ale Jorpaniano! ¡Rafael! ¡Viva Llano! Saludos a todos los que han visto en la playa. No hay una vaina más criolla que un pumecito en la playa, desenterrando las niemas que ponen las cerecallas, pero una vieja hambreña cerca de un picao de raya, y oí la canción que el indio le compuso a María Laya. No hay una vaina más criolla que cantar de un panamaya, pero una cuerda de alambre cuando la tiembla la talla. Pese a ver la orillunca, llama monzuelo y atarraya, y ver un padre padrote guindando por las agastallas. ¡Gracias! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Tir! ¡Ambro! ¡Ar! Con vista al presidente constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Presente en... ¡Ar! 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 Un sal gotta! ¡Ar! ¡Ar! Capitán! ¡Ar! 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 Al grado de primer teniente y teniente de fragata, primer teniente José Gregorio Padrón Sánchez. Teniente de fragata, Vanessa Rodríguez Montilla. Primer teniente José Rafael Tobar Pineda. Primer teniente Luis Enrique Ramírez Chacón. Primer teniente Ángeli Llanes González. Teniente de fragata, Alexander Almeida Rodríguez. Primer teniente Miss Leidy Martínez Ramírez. Primer teniente Edwin Arango Valle. Primer teniente Gerardo Antonio Sosa Santana. Teniente de fragata, Jimmy Daniel Guedes Linares. Primer teniente Chirley Rodríguez Márquez. Primer teniente Rosa Elena Cortés Carrillo. Y primer teniente Zoraima Freite Díaz. Y así damos un fuerte aplauso a nuestros compañeros de armas, ascendidos en esta tarde al lado del padre de la patria, Simón Bolívar. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces humanistas, antiimperialistas, profundamente chavistas. A continuación, toma de juramento bolivariano. Ante el padre de la patria, Simón Bolívar, por el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A los señores oficiales generales de división, vicealmirante, generales de brigada, contraalmirante y oficiales que ocuparon el primer lugar del orden de mérito correspondiente recién ascendidos. Gracias. Dependencia, patria socialista, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En nombre del pueblo bolivariano de Venezuela, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista, solicito su solicitación para entregarles las dos respaldas del expresador Simón Bolívar. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oficiales de la patria que han ascendido al grado inmediato superior de los cuatro componentes, ejército bolivariano, armada bolivariana, aviación militar bolivariana y guardia nacional bolivariana. Por su intermedio quiero transmitir un mensaje de felicitación y reconocimiento a toda nuestra gloriosa, heróica Fuerza Armada Nacional Bolivariana que durante este mes de julio fortalece su vida interna, su vida institucional, su moral, a toda la familia militar bolivariana, una sola familia de amor, de pasión por la patria. Les transmito reconocimiento de todo un pueblo y la esperanza también. La esperanza de una patria entera. Una vez más y por siempre, general en jefe, Vladimir Padrino López. Comandantes generales del ejército, la armada, la aviación, la guardia nacional bolivariana, la milicia nacional bolivariana. La esperanza de todo un pueblo puesto en sus soldados. No es cualquier ejército que tenemos, no es cualquier Fuerza Armada que tenemos. No. Como lo dije, uno por uno al entregar sus presillas en el grado inmediato superior. Señor, este ejército, esta Fuerza Armada que rescató con nuestro comandante Chávez las ideas, la doctrina, los principios, los valores originales del gigante libertador Simón Bolívar no es cualquier Fuerza Armada. Señores oficiales, señoras oficiales, tiene que ser la mejor Fuerza Armada que jamás se haya conocido en tierra venezolana, en tierra latinoamericana, en tierra caribeña. Estamos obligados a que así sea. Y cuando digo la mejor, es la mejor en la moral, en la honestidad, en la nueva ética militar. La mejor viéndonos en el espejo de Francisco de Miranda y su proyecto de Colombella. Viéndonos en el espejo de Antonio José de Sucre, de Cumaná, Yacucho, y todo el transitar de su vida ejemplar. Viéndonos en el ejemplo del general en jefe Rafael Urdaneta. Gloria de la lealtad americana. Ahí está Bolívar. Aquí está Bolívar. Y en él, y con él, debemos construir una Fuerza Armada intachable, impecable, en su disciplina diaria, en su esfuerzo, en su dedicación, en su doctrina, en su concepto estratégico de defensa, en su nueva organización, 7 regiones de defensa integral, que deben funcionar de manera perfecta. 24 zonas de defensa integral, que deben convertirse en el poder militar del pueblo, para la paz, en cada estado, en cada zona. 99 áreas de defensa integral, que deben construir profundamente la unión cívico-militar. para ganar la mejor fuerza armada, en la organización, para ganar la paz y la soberanía. para que ningún ejército imperial, o ningún ejército vasallo del imperio, se atreva jamás a apuntar un arma sobre esta patria sagrada, para que nunca jamás el imperio estadounidense jamás de los jamases pueda tocar un palmo de la sagrada tierra de Huaycaipuro, de José Leonardo Chirino y de los libertadores. Jamás pueda ser deshonrada tierra venezolana por ejércitos imperiales o proimperialistas. Es ganar la paz, en varias dimensiones, general en jefe. Es ganar la paz, evitando para siempre cualquier confrontación armada o cualquier guerra, de cualquier característica. Es ganar la paz, hoy, julio, año 2016, ganando la modalidad de guerra no convencional que ha impuesto a nuestra patria a través de la guerra económica, de la guerra política, psicológica, que dirigen las oligarquías internas contra nuestra Venezuela. No les extrañe a ustedes los ataques que ha recibido nuestro liderazgo militar en los últimos meses. No les extrañe que la oligarquía intente ofender el honor militar de nuestros componentes, de nuestros comandantes generales, de nuestro comandante estratégico operacional. ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos quisieran tener otra vez un ejército, una fuerza armada, que estuviera al servicio de los intereses y de los privilegios de la oligarquía y donde reinara la doctrina militar imperialista de los Estados Unidos a través de la misión estadounidense que gobernaba desde Fuerte Tiuna. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Esa época de ignominia. Eso se acabó. Gracias a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Más nunca volverá la época en que la Fuerza Armada era sometida a una doctrina extranjera imperialista y donde los mandos se ponían de rodillas al imperio estadounidense y en la escuela de las Américas. Ese tiempo no volverá jamás. Así que, hombres y mujeres de la Fuerza Armada, tenemos que ser un solo hombre, un solo puño, un solo pueblo, una sola mujer para defender el honor, el prestigio de la Fuerza Armada que ha nacido al calor de las luchas revolucionarias del siglo XXI, al calor de la doctrina fundacional de nuestra Constitución de 1999, doctrina constitucional que mandata, que crea, que nos ordena defender la integridad territorial, la independencia nacional y defender la democracia protagónica, participativa, popular, defender al pueblo. doctrina militar que se desarrolló ampliamente en la ley orgánica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ley orgánica para todos los tiempos. Así que, nuestra Fuerza Armada, esta que ustedes en cada grado reciben bajo su mando, debe ser una Fuerza Armada dedicada a tiempo completo a la organización de las regiones de defensa integral. a la creación de la nueva mentalidad combativa y a la obtención de la victoria diaria de la paz en cada región, en cada área, en cada zona. Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana casada profundamente con el pueblo. Así nacimos, General en Jefe. Quiero saludar de manera muy especial a los miembros de los poderes constitucionales de Venezuela, a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Gladys Gutiérrez, quien nos honra en este importante acto de Estado con su presencia, a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, al profesor Manuel Galindo, Contralor General de la República, al Vicepresidente Ejecutivo, compañero, profesor Aristóbulo Isturi. quiero saludar también de manera muy cariñosa y especial a la hija de nuestro comandante Hugo Chávez, Rosa Virginia Chávez Colmenares. Un abrazo desde el corazón, desde los recuerdos. a los ministros, ministras, a la almiranta en jefa, diputada, Carmen Teresa Meléndez, arriba. Son grandes los compromisos y más grande es el juramento que vamos a hacer por el lugar en que estamos. es un juramento hecho ante Bolívar, ante los libertadores. Es un juramento profundamente espiritual, profundamente moral y es un juramento para siempre. Es un juramento y un pacto de sangre con la dignidad de la patria. Así que vamos a jurar. Señores oficiales, juran ustedes delante de Dios, delante de la patria, delante de esta espada gloriosa del libertador Simón Bolívar, delante de nuestro pueblo, delante de la familia militar, cumplir con los deberes y derechos inherentes en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplir con las leyes y reglamentos militares y no dar descanso a sus manos ni reposo a sus almas para trabajar incansablemente en la materialización de la Venezuela justa, soberana, solidaria, socialista, en perfecta comunión, en perfecta unión con el pueblo venezolano para una patria feliz, libre, bolivariana y chavista, lo juran ustedes, ¡sí, lo judo! Frente a esta espada gloriosa, doy por cierto el seguramento y le pido al Dios creador que bendiga la carrera de ustedes, a sus familiares y a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Felicidades, señores oficiales! ¡Hasta la victoria siempre! Parte de la toma del juramento del presidente de la república Nicolás Maduro al grupo de oficiales, generales, oficialmirantes y contraalmirantes. steht Open Keep 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 Hay un rumor de Clarines Guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celoso. Dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio, patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Se ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción en categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivar. En la actividad encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el alto mando militar, el ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López. Con su consina de amar a la patria y su esperanza de honrarla más. Paso, paso, paso al blindado, nada en la lucha lo detendrá. Si haya la muerte, gana la gloria, y con la gloria la eternidad. Paso al blindado, nadie pretenda cambiar su ruta de integridad. Patria, 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 patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Patria, patria para siempre, viva Venezuela. Actividad es marcada dentro de los ascensos y oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden al mérito de cada promoción en categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivar. En el día de hoy han ascendido a generales de brigada, vicealmirante, contraalmirante, oficiales superiores. Se han entregado también pesillas y la réplica de la espada del libertador padre de la patria Simón Bolivar. Esta actividad que se desarrolla en el Panteón Nacional y donde se han destacado las palabras del jefe de Estado venezolano. Son aspectos importantes relativos a la unidad que debe profundizarse esa unión cívico-militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre todo llamaba la atención a esos sectores, algunos sectores que quieren volver a la vieja doctrina de que ya desapareció y que ahora existe y se profundiza la unión cívico-militar. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor general en jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agradece a todas y todos ustedes por habernos acompañado en este evento de ascensos a los grados de general de división, vicealmirante, general de brigada, contraalmirante y a los oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar del orden de mérito correspondiente. Por su amable atención, gracias, buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moritz, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presidente. El ciudadano Nicolás Maduro Moritz, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, El ciudadano Nicolás Maduro Moritz, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, siendo en cadena de radio y televisión con motivo de estos ascensos militares el día de hoy a rangos de general de división, vicealmirante, contraalmirante, general de brigada y oficiales superiores. Una actividad encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la presencia del alto mando militar, representantes de los poderes del Estado venezolano y durante sus palabras, el presidente de la República rescató la importancia de los valores del padre de la patria, Simón Bolívar, y que en esta oportunidad se profundizan en este acto solemne. Ha señalado y ratificado el valor que tiene Bolívar en la revolución bolivariana y que se inspira justamente para fortalecer el componente de la Fuerza Armada Nacional. Ha señalado por la necesidad de avanzar y consolidar la construcción de una fuerza armada intachable. Ha señalado también aspectos como la organización de las siete regiones de defensa integral, las 24 zonas de defensa integral para la paz, 99 áreas para construir la unión cívico-militar. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que construye paz y también ha señalado que más nunca las fuerzas imperiales estarán o guiarán el desarrollo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha hecho hincapié en este punto, ha dicho que el imperio norteamericano jamás podrá tocar a tierra venezolana y justamente este acto tiene como objetivo profundizar ese aspecto y esos valores que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. una actividad que donde entonces se han entregado los rangos a ascensos oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar del primer lugar de orden al mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento el jefe de Estado venezolano acompañado por el alto mando militar ya inicia o inició su salida por el callejón de honor. contra el almirante Luis Domingo Vibrenat Morales. contra el almirante Martín José González Gómez. contra el almirante Edgar José López Hidalgo. contra el almirante Nelson Eduardo Cueto Escobar. contra el almirante Nelson Eduardo Cueto Escobar. contra el almirante Luis René Agreda Durán. contra el almirante Luis René Agreda Durán. contra el almirante Luis René Agreda Durán. contra el almirante Mariani Indira Mata Quijada. 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 general de brigada Santiago Alejandro Infante Y Triago. general de brigada luis alfredo vargas roca general de brigada carlos enrique quijada rojas general de brigada sin ramón lázaro partidas general de brigada alberto antonio castillo hernández general de brigada carlos josé huaregua general de brigada leonel gregorio gonzález rosales general de brigada pedro valdemar gonzález general de brigada juvenal rodríguez acencao general de brigada manuel alejandro vera general de brigada jose francisco amador lópez general de brigada javier luciano marquina moreno componente guardia nacional bolivariana se invita mayor general de la guardia nacional bolivariana general de brigada winder enrique gonzález urdaneta general de brigada co word pro general de Lakesende general de brigada General de Brigada Alex Roberto Hernández Aquino General de Brigada Miguel Andri Gordillo Rincón General de Brigada Wilfred Orozma Bastida Fernández General de Brigada Dagny Ramón Ferrer Sandria General de Brigada Leslie Edgardo Reyes Chirino General de Brigada José Salvador Miloria Sosa General de Brigada General de Brigada Elio Ramón Estrada Paredes General de Brigada Ramón Agustín Balsa Liota General de Brigada General de Brigada Alfredo José González Viña General de Brigada Jesús Manuel Usini Martínez General de Brigada Jesús Manuel Usini Martínez General de Brigada Alexis Jesús Moya Marsella General de Brigada Alexis Jesús Moya Marsella General de Brigada Oscar Manuel Machuca Fernández General de Brigada Oscar Manuel Machuca Fernández General de Brigada Héctor Jesús Pernia 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 Pedral de Brigada, José Ramón Castillo García. Pedral de Brigada, José Gregorio Lara. Pedral de Brigada, Carlos Ramón Enrique Carballo Guevara. Pedral de Brigada, Alfonso Enrique Torres Paez. Pedral de Brigada, Larris Miguel Gil Ratis. Pedral de Brigada, Larris Miguel Gil Ratis. Pedral de Brigada, General de Brigada, Sagner Miguel Guzmán Silva. Pedral de Brigada, Arturo José Olívar Moreno. Pedral de Brigada, Tomás Eduardo Guerrero Ramírez. Pedral de Brigada, General de Brigada, José Manuel Gregorio Sifontes García. Pedral de Brigada, José Alejandro Rojas Reyes. Pedral de Brigada, General de Brigada, José Gregorio Calatrava Santana. Pedral de Brigada, General de Brigada, José Luis Gostadino. Pedral de Brigada, General de Brigada, José Luis Gostadino. Con motivo de la entrega de ascenso al personal y oficial en el grado de generales que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hombres y mujeres de la patria, ¡de frente! ¡Mar! La presencia de integrantes del Ejecutivo Nacional, ministros y ministras, autoridades y jefes de diferentes instituciones del Estado venezolano que en esta oportunidad acompañan al presidente de la República, Nicolás Maduro, la primera combatiente, Silvia Flores, representante de los poderes públicos del gobierno del Estado venezolano, que en esta oportunidad acompañan esta entrega de reconocimientos y ascensos. ¡A la is! ¡Quiere! ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Solicito su autorización para ascender al grado inmediato superior a los oficiales quienes ocuparon el primer lugar en el orden de mérito de las diferentes promociones y los oficiales pertenecientes a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes portarán tal distinción con honor, lealtad, disciplina y obediencia en la defensa de nuestra patria, en la garantía de nuestra soberanía, de las glorias de nuestro libertador Simón Bolívar y del legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría. Muy bien, los felicito a todos y a todas por el primer lugar en los méritos para ascender en sus respectivas promociones, oficiales de comando, oficiales técnicos, oficiales asimilados. Por autoridad que me da la república, les exijo máxima lealtad al ideal eterno del libertador Simón Bolívar, al espíritu del generalísimo Francisco de Miranda, al ejemplo del general en jefe Rafael Lutoneta y al legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías para seguir viendo cómo nace y cómo se crea la más importante Fuerza Armada Nacional que haya tenido nuestra patria y que haya tenido nuestro continente. Autorizado. Al grado de coronel y capitán de navío, coronel Leonardo Trujillo Cordero. Capitán de navío, Luis Robles Maya. coronel Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta. coronel Luis Rosales Molina. coronel Luis Rosales Molina. coronel Luis Rodríguez Gratterol. coronel Luis Josezu Malino avío Grady Lugue Martínez. Capitana de avión, Gredy Lugue Graterol Coronela Dicey, Aurora Mansur Coronela Lilian Figueredo Moros Al grado de Teniente Coronel y Capitán de Fragata Capitán de Fragata, Robert Casanova Mora Teniente Coronel, Fidel Pacheco Teniente Coronel, Darwin Andrés Crespo Rojas Teniente Coronel, César Francisco Márquez Peña Teniente Coronel, Omar Enrique Quintero Herrera Teniente Coronel, Francis Alfonso García Capitán de Fragata, Ramón Pires Suárez Teniente Coronel, Oliver Rojas Teniente Coronel, Wilfredo Villalobos Teniente Coronel, Wilfredo Linares Al grado de Mayor y Capitán de Corbeta Mayor Ronald Rubio Rivero Capitán de Corbeta, Gustavo Ducarte Jordán Mayor Carlos Eduardo Mantilla Herrera Mayor José Alirio Jaime López Mayor Jonathan Julián Arroyo Lucena Capitán de Corbeta, Eduard Bravo Helvis Mayor Mario Enrique Marcano Salazar Mayor José Luis Villamizar Zambrano Mayor Eloy David Pérez Hernández Mayor Eduardo Núñez Martínez Mayor Jorge Luis Acosta Mayor Virna Sánchez Al grado de Capitán y Teniente de Navío Insigne Soldado de la Patria de Bolívar y Chávez Hijo de Hugo Chávez Capitán Juan Francisco Escalona Camargo Soldado de la Patria de Bolívar Joven Venezolano Guerrero Audaz Chávez de Vives por Siempre Teniente de Navío Alejandro Ramón García Sedeño Capitán Jóxer Antonio Bautista Jaimes Capitán Héctor Javier Ramírez Colmenares Capitán Javier Ramírez Capitán Richard Alexander Arangure Orozco. Capitán José Alexander Helbert Monterrey. Capitán Jackson Miguel Soto Bustamante. Capitán Jackson Miguel Soto Bustamante. Capitán Jackson Miguel Soto Bustamante. General de Visión Francisco Esteban Llanes Rodríguez. General de Visión César Alfredo Mejías Camacaro. General de Visión Ramón Luis Mundaray Lobera. General de Visión Osvaldo Rafael Aguilera Valdés. General de Visión Jesús Armando Cháupite Hurtado. General de Visión Osvaldo Enrique Oropesa Díaz. General de Visión Eneida del Carmen Oliveros Laya. General de Visión Eneida del Carmen Oliveros Laya. Componente Guardia Nacional Bolivariana. Se invita Mayor General Néstor Luis Reverol Torre. Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. General de Visión Fabio Enrique Zavarse Pavón. Federal de Visión Giovanni Enrique Tobar Morales. Federal de Visión Hernán José Gil Barrios. Federal de Visión Luis Eduardo Urbina Saavedra. Federal de Visión Luis Eduardo Urbina Saavedra. Bravo Martín Saluso Ramírez. Federal de Visión Javier Rodríguez Albo. Federal de Visión Javier Rodríguez Albo. Federal de Visión Luis Alberto Rall Villalobos. Federal de Visión Beltrán José González González. Federal de Visión Javier Rodríguez Albo. General de división, Alexander Rafael Morillo González. General de división, Jesús Rafael Salazar Campos. General de división, Roque Guillermo Carmona Nieves. General de división, Delbert Jesús Freitet Jiménez. General de división, Pedro José Naranjo Suárez. General de división, Alejandro Pérez Gámez. General de división, Franklin Leguiza Parra. General de división, Juan Ramón Rivas Rojas. General de división, Juan Pedro Hernández Moreno. General de división, Jesús Rafael Ramón González. General de división, Eduardo Alfonso Zuleta Rauceo. General de división, Sisto José Morales Núñez. Y general de división, Alexi Enrique Escalona Marrero. General de división, Lud nécesserna. General de división, Ch versus a la min autoridad TV. General de división, Área Rosada. General de división, Javier wilde 4. General de división, Ales Ferrer 3. General de división, Javier Norbert Jair. General de división, Javier Grauzta Rauceo. General de división, Bulencio add. General de división, Javier Hubertbolt Kouzta Rai. General de división, Javier golden 35-5очка Reto Ramón Gracias. En orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acto que encabeza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauro, quien en este momento saluda a los representantes titulares de los poderes del Estado venezolano, en este momento a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, antes al contralor... Imposición de presillas y caponas de general de brigada contra almirante y entrega de la réplica de la espada del libertador Simón Bolivar. ¡Firmes de frente! ¡Firmes de frente! ¡Firmes de frente! ¡Alaís Kir! ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante en jefe, buenas tardes. ¡Buenas tardes! Permiso para recibir el grado de general de brigada y contra almirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la réplica de la espada de nuestro libertador Simón Bolívar, la cual llevaremos con lealtad, honor, abnegación y sacrificio para cumplir el sueño de nuestro padre de la patria y el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, de garantizar una patria independiente, libre y soberana. Aquí, frente a los restos inmortales y al espíritu eterno del libertador Simón Bolívar, en este año 2016, a 200 años de la partida eterna del generalísimo Francisco de Miranda, y con el ejemplo de la lealtad del general en jefe Rafael Urdaneta, y para cumplir el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y en su espíritu eterno, les concedo el grado de general de brigada y contra almirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Autorizado! Muchas gracias, mi comandante jefe. Se invita al mayor general Juan de Jesús García Tuzén, comandante general del ejército bolivariano. General de brigada Reiner Enrique Urbaez Fermín. General de brigada José Antonio Murga Batista. General de brigada Jesús Emilio Vázquez Quintero. General de brigada Jesús Emilio Vázquez Quintero. ¡Aplausos! General de brigada Jesús Emilio Vázquez Quintero. General de brigada Leonardo Alfredo Vello Ortega. General de Brigada, Alfredo Román Parra Yarsa General de Brigada, Eliezer José Meléndez Asma General de Brigada, Ángel Luis Antonio Pérez Rodríguez General de Brigada, Osvaldo José Aquino Lamón General de Brigada, Javier José Marcano Tabata General de Brigada, Ricardo Enrique Manzano Arredondo General de Brigada, Enrique José Arocha Rivas General de Brigada, Menry Rafael Fernández Pereira General de Brigada, Víctor Edgardo Rosas Colón General de Brigada, José Antonio Cánchica Pernilla General de Brigada, Giancarlos Martínez Lozada General de Brigada, Tito José Urdaneta Seni General de Brigada, Víctor Hugo Guerrero Ribodo General de Brigada, Pablo Beltrán Pérez Villamizar General de Brigada, Ángel Eduardo Moronta Juliao General de Brigada, General de Brigada, José Gregorio Méndez Graterol General de Brigada, General de Brigada, Ángel Leopoldo, Lapadula Sira General de Brigada, Ángel Leopoldo, Petra Tolstado General de Brigada, Elvis Mauro Camargo Rivero General de Brigada, Universidad Manuel presenta Brigada Rafael Ramón Blanco Marrero. General de Brigada Giancarlo Gabriel Delfino López. General de Brigada José Gregorio Acosta Guevara. General de Brigada Juan Carlos Luján Tobar. General de Brigada Malvin Javier Dillero Marín. General de Brigada José Celera. General de Brigada Cristino González. General de Brigada Jimmy José Santini Reyes. General de Brigada José Gregorio Bravo García. General de Brigada José Gregorio Viña Hernández. General de Brigada Silvano José Torres Oñates. General de Brigada Carlos Leobardo Lezama Pérez. General de Brigada Alejandro Javier Benítez Marcano. General de Brigada Ricardo Arón Negrón Rivas. General de Brigada Oscar Rafael Martínez Mora. General de Brigada Pedro Gualfer Salcedo Méndez. General de Brigada Alexander Moisés Herrera Canache. General de Brigada Roberto José Uzcategui Palacios. General de Brigada Roberto José Uzcategui Palacios. General de Brigada Alfonso Alfonso Pérez. General de Brigada José Gregorio Alcalá Morales. General de Brigada Pedro Alastro López. General de Brigada OFFICIAL Se invita el almirante Frankel Adruba Montplacier, comandante general de la Armada Bolivariana, contra almirante Neil Jesús Villamizar Sánchez. Contra almirante Edward José Centeno Max. Contra almirante Anderson Elías Jiménez Medina. Contra almirante William Bernardo Wesolowski Padilla. Contra almirante Reinaldo José León Fajardo. Contra almirante Ramo Galberto García Zambrano. Contra almirante Edward Alexander Ojeda Soho. Contra almirante Adolfo José Pereira Antique. Contra almirante Ginés Enrique Añanguren Santana. Contra almirante Jorge José Taján Rodríguez. Contra almirante José Luis Pestana Abreu. Contra almirante Joao Dionisio Ferreira Pereira. Contra almirante Pablo José Morales Mazagüí. Contra almirante Ángel Argenis Almenar Fonseca. Contra almirante Carlos Eduardo Varela Pérez. Contra almirante Agustín Sedonio de Abreu Fernández. Contra almirante Héctor Manuel de Abreu de Abreu. Contra almirante Héctor Manuel de Abreu. Contra almirante José Rafael González Torrealba. Contra almirante José Rafael González Torrealba. Contra almirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acompañado con la ciudadana Cilia Flores de Maduro. Primera combatiente de la República. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Defensa. Y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de la bendición de la bendición de Dios Todopoderoso, padre, ne8 y Efectuarán las siguientes ceremonias militares. Ascensos a los grados de... ...contra almirante. Entrega de la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar a los oficiales que ascienden al grado de general de brigada y contra almirante. Ascensos al personal de oficiales superiores... ...ascensos, imposición de presillas y caponas de grado por el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es acompañado por el señor General en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al grado de general de división y vicealmirante. Firmes de frente. ¡Murr! 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 La patria sigue. Independencia y patria socialista. ¡Murr! 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 Mi comandante en jefe. en este sagrado recinto mausoleo de la patria donde reposan los restos de nuestro Padre Libertador este grupo de buenos soldados y soldados de la patria tenemos aquí a ascender en más compromiso a ascender en mayor responsabilidad a ascender espiritualmente para asumir la responsabilidad que nos corresponde en esta Fuerza Armada Nacional Popular bolivariana y chavista en este recinto donde reposa los restos del hombre más grande de América del hombre de las dificultades dificultades porque entre otras cosas él despreció los ascensos despreció y así lo dijo las distinciones él aspiraba así como nosotros aspiramos hoy día una mejor honra derramar nuestra sangre por la libertad yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de mi pueblo esta Fuerza Armada es del pueblo para ser bolivariana para ser chavista en el nombre de Jesucristo con la bendición de él el comandante de los comandantes mis compañeros y compañeras recibimos esta distinción de su excelencia el día de hoy con más compromiso a nuestro pueblo que es el pueblo de Dios mi comandante en jefe en nombre de el espíritu inmortal de nuestro libertador de la fuerza eterna del generalísimo Francisco de Miranda del ejemplo del general en jefe Rafael Urdaneta de lealtad y del legado de nuestro comandante Chávez autorizados los ascensos del día de hoy adelante gracias mi comandante jefe invitamos al mayor general Juan de Jesús García Tuzén comandante general del ejército bolivariano general de división Manuel Gregorio Bernal Martínez general de división Iván Rafael Hernández Dala general de división Domingo Antonio Hernández Lares general de división El Dan Rafael Domingue Forti general de división Rodolfo Clemente Marco Torres general de división Oscar Humberto González Ortiz general de división José Luis Novo Costoya General de división John Larry Porras Colmenares General de división Hildemaro Moisés Villaruel Arismendi General de división Oscar José de Jesús Danau General de división Carlos José Alexander Armas López General de división Gerardo José Quintero González General de división Adrubal José González Reyes General de división Jesús Rafael Morales León General de división José Oscar Carrizales Flores General de división General de división Pedro Jesús Amec Frederick Solís Martínez General de división General de división Humberto Luis Medina Ramírez Medina Ramírez General de división Jesús Alberto Ramón Díaz Campo General de división General de división Edgar Alfonso Colina Reyes General de división César César Augusto Fidel Alta General de división José Rafael Torrealba Pérez General de división José Carlos Hernández General de división General de división Iván José Sánchez Segura General de división General de división Gustavo Adolfo Insúa Torres General de división Arturo José Vázquez Arellano Componente Armada Guilherme Se invita Al almirante Franklin Comandante General de la armada Bolivariana Vicealmirante Juan Carlos Otis Paitlbic Y su almirante Juan Carlos Márquez Fermín Y su almirante Víctor Anselmo Prieto Sangroni Víctor Anselmo Prieto Y su almirante William Miguel Cerantes Pinto Y su almirante Johnny Enrique Vera González Vicealmirante Alfredo José Pulido Pinto Vicealmirante Benigno Villa Penín Vicealmirante Y su almirante Miguel Ángel De Freitas Fernández Vicealmirante Rui Miguel Rui Miguel De Sousa Pedro Vicealmirante Marlin Samanta Álvarez Ozuna Y su almirante María Eugenia Flores Leal Y su almirante Luisa María Lozada Fergunzón Y su almirante Arnel Alexis Flores García El almirante Daniel Gilberto Perera León Y su almirante Fernando del Valle Gutiérrez Goyo Y su almirante Edgar Ramón Aguache Belisario Y su almirante David José Campos Alvarado Y su almirante Orlando Rafael Lista Mata Aviación Militar Bolivariana Se invita Mayor General Valentín Cruz Artiaga Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana General de División Víctor Augusto Palacio García Dario Armando Pérez Reyes Federal de División Héctor José Pérez Salazar General de División Ángel Eduardo Armas Tagliaferro General de División Octavio Enrique Saavedra Colmenares General de General de División Yadirarrita Delgado Maldonado Maldonado También hay una Parada Militar Y hay otras Actividades Culturales Que se vienen Desarrollando Como parte De esta Actividad Central Al hombro Par Descanse Par Presidente Nicolás Maduro Ha destacado La figura Del comandante Hugo Chávez Quien Sirvió De unidad Inspiró La unidad La transformación En el nuevo Pensamiento Militar Pensamiento Militar Que se fortalece En la revolución Bolivariana En la unión Cívico Militar Y en ese Aspecto Una Fuerza Armada Nacional Que trabaja Para la paz En la consolidación De la paz En las distintas Formas de Organización En las regiones En las zonas Especiales En este momento El jefe De estado Venezolano Comparte con la primera Combatiente Sin dos flores Y una actividad Cultural Vamos a escuchar Para que sepan Quien soy El buen hijo De esta tierra Mi cuerpo Estará tu orden Allá tu orden Reclamando Cuando quieras Que yo te estaré Esperando Allá esperando En tus sabanas Tan bellas La luna Viene asomando Por los arreros Del rancho Y yo que la quiero Tanto Me la paso Suspirando Me la paso Suspirando Camino De San Fernando Que San Fernando Es de los De Camagüe Mañanita Que les ama Que les ama Noche Te coro Sopando Que ocupó El primer lugar En el orden Del mérito De cada promoción Y categoría De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Acto Encabezado Por el jefe De Estado Venezolano Nicolás Maduro También la presencia De los representantes De los poderes Del Estado Venezolano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Fir Al hombro Arr Con vista Al Presidente Constitucional De la República Bolivariana Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Presente Arr ¡Aguro! ¡Ar! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Aguro!